culosa, oh si que pedo mi hermano por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un robux entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 robux entre diferentes personas, y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal y por ultimo haz un comentario en este video, no olvides participar para tener una oportunidad de ganar, si compartes el video tendrás mas posibilidades de ganar hey que tal gente de youtube, sean todos bienvenidos a un nuevo video y pues el dia de hoy les traigo un videazo que se que les encantara chicos un video en el cual les traigo un monton de accesorios los cuales ustedes pueden conseguir, ya saben que roblox nos tiene bien consentidos y a cada rato nos anda dando accesorios muy geniales, accesorios que pues valen robux ya saben que muchos de los accesorios que hemos canjeado en este canal, despues de un tiempo roblox decide ponerlos en venta y pues tenemos accesorios que valen robux y pues nada chicos, en esta ocasión les traigo este videazo, recuerden todos antes de comenzar, suscribanse chicos, que esperan, suscribanse al canal para no perderse todas las cosas nuevas ya que cada vez que sale un nuevo promo code un accesorio gratis, un evento, un tutorial algo epico de roblox los estamos trayendo aqui al canal, asi que pues nada chicos, que esperan, suscribanse suscribanse, suscribanse todos y si te suscribes pues ya saben que tambien estan ganando robux, porque estamos repartiendo robux a saco paco, asi que pues nada vamos a comenzar con este video si tu quieres canjear los accesorios rapido ya, pues lo unico que deben de hacer es lo siguiente, estos accesorios son nuevos, como les digo roblox nos tiene bien mimados, bien consentidos y pues a cada rato andas sacando nuevas cosas para que nosotros canjeemos accesorios y pues que tengamos nuestro catálogo repletito de items asi que pues nada chicos, lo unico que deben de hacer ustedes van a estar viendo el video tal que asi en la descripcion chicos de este video les voy a poner un link el cual va a decir canjea accesorios aqui el video que van a estar viendo pues va a estar asi obviamente les estoy dando el ejemplo con este video, si no lo han visto vayanlo a ver la verdad es que esta muy bueno y pues nada chicos, ustedes ya que le den click al link que van a tener en la descripcion los va a estar mandando directamente a esta parte, al sitio de gaming tech ya saben que es patrocinador del canal y pues trae todo lo nuevo de roblox y pues una vez que entren aqui pues te explicara todo lo nuevo que esta entrando a roblox y pues aqui esta un boton el cual pues tiene esta galletita y este pancake no se la verdad, ustedes le dan click y los va a estar mandando directamente a esta parte esta es una parte china obviamente como les digo esto es algo oculto y dejen, entro y les explico pues chicos ustedes simplemente al darle click como les digo todos ahorita mismo vayan al sitio web gaming tech y denle click a esa parte para que los mande al evento oficial ademas si ustedes van ahorita y comentan de que vienen de parte del video voy a estar repartiendo robux a las personas que vayan y comenten ahi al patrocinador ya que le den click le dan play ahi y pues les va a estar abriendo el juego en este caso dejen lo acomodo por aqui y pues mientras les explico este es un evento chicos que roblox esta haciendo en china pero pues ya saben que nosotros tambien pues nos dan la posibilidad de participar osea no esta restringido solamente a las cuentas chinas sino tambien a todos los que pues entren entonces chicos ustedes al entrar por aca los va a mandar directamente a esta parte a este juego en donde pues pueden ir consiguiendo moneditas estas moneditas chicos miren osea ahi vamos consiguiendo moneditas ahi te explico un poco obviamente estos son videos chinos donde te explico un poco de como funciona chicos al entrar a este evento pues se van a encontrar con todos estos accesorios los cuales ustedes pueden reclamar por ejemplo estan esto que es un conjunto chino para las chicas un conjunto chino para los hombres esto pancake y tambien este que pues se va a conseguir a los primeros que lleguen a los 2000 puntos en este juego y tambien van a estar dando este pero ya que se llegue a una meta la verdad es de que como les digo todo esta en chino esta bien extraño y para ir desbloqueando o ir subiendo de nivel por ejemplo yo aqui no soy ningun nivel osea no he hecho ninguna de las misiones simplemente tienen que entrar a los distintos juegos por ejemplo aqui estan todos los juegos en donde solamente te metes tu aqui y te redirecciona a cada uno de los juegos son tres juegos y pues ustedes van entrando van jugando y poco a poco van a ir subiendo de niveles gente deben de participar en cada uno de los juegos van subiendo de niveles por aca van a ir desbloqueando los niveles y despues de esto entran alla en la parte donde estan los accesorios y les va a ir permitiendo canjear accesorios asi que pues nada chicos la verdad un evento bastante bueno un evento donde van a poder conseguir un monton de cosas bueno chicos la verdad un eventazo van a poder conseguir bastantes cosas ropa accesorios y como les digo un accesorio al final donde despues de que se llegue un un conjunto osea despues de que todos completemos osea entre todos los jugadores que haya disponibles en el evento se junte a una meta no se cuantos millones son de puntos se va a regalar ese accesorio a todos asi que pues nada ya saben que en cuanto salga ese accesorio disponible para todos sin hacer nada obviamente se los voy a estar trayendo para que ustedes solamente pum le piquen un botoncito y lo canjeen asi que bueno chicos los quiero mucho bye bye